Una grande. No, mira. Si no le quedó claro. Es que hablaron de los cometeristas. Yo creo que la productora que está detrás de ellos es el mismo demonio. No, eso sí no es así. Espera, eso sí no es así. Carolina. No, 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 no. Hay que ser imparcial. No, 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 no. No me importa que tú te lleves bien con ellos. No, porque ella no está detrás de eso y no le vas a decir a mí. Claro que sí. No le vas a decir. Sí está detrás de eso. Ándate, ándate y chupa de las medias. Porque la persona que está detrás de los hackers es el mismo demonio en persona. ¿Qué hace que a una persona la vea mal todo el Ecuador? ¿Para qué? ¿Para que tengan rating? ¿Para eso? A mí no me importa. A mí me parece correcto. Yo no soy ninguna chupa media de ningún productor hijueputa. De ningún, de ningún qué, pues proxeneta. De ninguno. Cada uno, cada uno tiene su manera de pensar. Carolina no quiere pensar igual. Lo que pasa es que hay que aprender a escuchar y a respetar cada uno de los comentarios. Porque hay cosas que Carolina a mí no me gusta. En un programa entero es como que todo el tiempo te tienen mierda, 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 mierda. Y el público que piensa en casa que tú eres una mierda. Así es. Que tú eres una mierda de persona, que tú eres una mierda de mamá. Eso es lo que hacen esos programas. Siempre cogen un títere para darle, 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 darle. ¿Por qué no hablan de los mismos presentadores que están ahí? Que son proxenetas, que son malas personas, que son tantas cosas, tantas cosas que no tendría nunca. Créanme que no llegaría a decirles cada cosa de cada persona que está ahí. Vamos a pedirle que te caiga a mi hermana.